qué tal mi gente buen día bienvenidos a un vídeo más para nuestro canal para metros y blogs mi gente hoy vamos a hacer un videíto este iniciando desde villamella desde avenida miraval hermanas miraval hasta llegar donde concluye todo el trayecto que es cruzando la la avenida máximo gómez y llegando hasta el malecón de santo domingo entonces para ello vamos a hacer este recorrido para todos ustedes desde villamella hacia el centro de la ciudad de santo domingo aquí ya ustedes pueden ver que el metro de villamella pues la mayoría del viaducto está dentro de la avenida hermanas miraval pasa justo por el por encima de avenida hermanas miraval en los detalles del vídeo estaré agregando algunos títulos como nombre de las estaciones del metro y algunos detalles así que atento cuando miren el vídeo de los detalles títulos que estaremos publicando los invito a que conozcan nuestra tienda en línea de ropas y accesorios les dejo el enlace debajo en la descripción de este vídeo la gente no sabe cruzar porque la gente cruza más allá de que el peatón tiene prioridad cruza por la mitad de la calle por cualquier sentido de la calle y para y para eso deberían definir la senda peatonal las líneas blancas donde la gente debería cruzar tampoco he visto que que la usen demasiado en algunos lugares que si están pintadas la gente tiende a cruzar por los espacios por donde quiere por donde mejor le conviene que me parece que en lugares así como esto muy transitado deberían en algunos sectores haber algunos puentes peatonales también bueno esto es él la avenida hermanas miraval como le conté y nos encontramos en el barrio popular conocido de villamella este para los que no conocen estamos aquí en villamella si no me equivoco villamella pertenece a santo domingo el norte hoy domingo es extraño que que haya tanto tanto tránsito mira lo que le digo la gente tiende a cruzar así por en cualquier parte de la avenida esta zona por aquí se ve como son zonas populares que son bastante transitadas según nos entremos a la ciudad supongo que el nivel de tránsito irá bajando pero ustedes saben que los barrios siempre son más movidos como les decía ustedes ven que el viaducto va prácticamente toda la avenida hermanas miraval le cuento verdad que hoy es domingo son las 7 58 de la mañana como ustedes ven un domingo más haciendo un vídeo para todos ustedes con un día muy bonito arranco bien temprano para para que el sol no moleste demasiado en la pantalla pero en algunos lugares el sol le pega un poquito pero es necesario el sol es necesario y aquí tenemos la segunda estación del metro que le estaré dejando los nombres en los títulos dentro del vídeo dentro del vídeo esta parte que es mucho más ancha es porque hay una estación si ustedes se fijan después el viaducto es obtenido por una sola por una sola columna yo te digo más allá de que existe el metro que está muy bien acompañaría con una línea moderna de autobús un corredor bien moderno de autobús para retirar todos los carritos el tema de los carritos públicos lo podemos pensionar lo podemos y que ellos puedan buscar otro trabajo lo podemos incluir incluir perdón en el mismo nuevo sistema de de autobús que se que se agregue para ir porque mucha gente dice ellos viven de eso bueno lo incluimos incluyamos los en los proyectos nuevos en los corredores nuevos muchos conduzcan otros sean parte del mantenimiento entiendes que se reinserten a los trabajos que se le busque que se le dé y los que están muy mayor de edad pues se le da una pensión y así vamos limpiando un poco el tránsito más allá de que el metro exista siempre los autobuses refuerzan porque a veces el metro en hora pico excede la capacidad pero que también pero que también hay gente que prefiere viajar en autobús para tú tener preferencia y los autobuses tienen parada específica son más organizados aquí tenemos otra estación son más organizados esta es la Gregorio Luperón según veía ahí el título el resto la que no me se le se lo voy a poner en los títulos posteriormente porque uno de los problemas que tienen las voladoras y los carros públicos es que ellos paran donde ellos quieran son desorganizados más allá de que son útiles pero funcionan desorganizados no paran en parada específica ustedes saben entran a un carril salen cuando quieren dejan los pasajeros los recogen donde quieren y eso es una problemática porque si el flujo del tránsito avanza un carro público te para de golpe te detiene a todos entonces por eso que y también para darle hay carro público te meten cinco personas se viaja incómodo un sistema de autobús estamos en el año 2023 eso yo si fuera presidente me lo tomaría en serio muy radical pero muy radical el tema del reordenamiento del tránsito es una prioridad y el tema también de la contaminación visual que es el alambrado por fuera el desorden que tiene el alambrado por fuera de hecho en el mismo centro de Santo Domingo es más todavía que en estos lugares porque son zonas más pobladas una estación más tenemos aquí esta es la estación Peña Gómez José Francisco Peña Gómez bien merecido el nombre para Peña Gómez ahí en esa columna en esa columna hay un un mural a Peña Gómez del otro lado no se llega a ver a mano izquierda hay uno que está Peña Gómez o aquí en Balaguer ve lo que le decía que aquí esta zona es movida es poblada hay movimiento porque casi siempre la clase baja media baja es la que más trabaja entonces en estos lugares populares pues la gente tiene que ir a trabajar no importa si es domingo me gusta aunque hay que dar un retoque que a la columna le pusieron símbolos patrio en una vista la imagen de Jesucristo aquí hay una negra pintada o sea tiene murales pintados el girasol me encanta eso hay que dar un retoque también verdad para que los colores se mantengan vivos pero si me imagino que en el momento que lo pintaron se vea muy bien y esta sigue siendo la avenida hermanas Mirabal en algún momento cambiará a avenida máximo gómez lo estaré poniendo en el título en los títulos del vídeo para que ustedes puedan ya distinguir a partir de dónde cambia a máximo gómez mucho tránsito para ser domingo bueno miren aquí hay un puente peatonal como le decía claro ahí al lado de la estación quedó ese puente bien diseñado porque las personas que bajan de esta estación pues ya pueden abordar ese puente automáticamente y esta también esta estación se llama hermanas Mirabal al igual que que la avenida bueno aquí viene el famoso puente de Villa Mella que supongo que un día de semana lo que debe ser cruzar este puente con el nivel de tránsito que hay por aquí y es la única vía que conecta me parece Villa Mella ¿no? viniendo desde el centro de Santo Domingo porque si no tú puedes entrar por la charla de gol por otros por otra vía por las acomas lutas pero como quiera tendría que dar la vuelta por los invito a que conozcan nuestra tienda en línea de ropas y accesorio les dejo el enlace debajo en la descripción de este video aquí en esta parte del puente obviamente el viaducto va hacia el lado derecho se crearon columnas se creó un puente para que el viaducto pase por ahí el viaducto se creó un puente está muy chula esa estación me gustó esa estación claro esa estación si la otra está elevada esta esta estación máximo gómez probablemente ya a partir de aquí ya se llame avenida máximo gómez o lo estaré confirmando más adelante en el título del video porque honestamente no sé exactamente a partir de donde ya cambia a máximo gómez bueno aquí la mayoría de los carritos se van por abajo para recolectar pasajeros por eso aquí el tránsito está más tranquilo eso es para que ustedes vean la diferencia entre cuando tú tienes que transitar donde hay carros públicos y donde no automáticamente tú notas el cambio es por eso que siempre y cuando haya que integrarlo a los nuevos proyectos o conseguirle un empleo los carros públicos hay que sacarlo definitivamente hay que sacarlo y aquí ingresamos prácticamente al centro de la ciudad ya desde acá tú puedes divisar el arco del puente de la máximo gómez con John F. Kennedy ya el resto de las estaciones son soterradas ya a partir de aquí no no se visualizan van por debajo solamente desde Villamella hacia acá la la última estación visual que queda por fuera es la máximo gómez y ahí para acá están soterradas aquí aquí está la otra que es donde se ingresa se llama Peña Battle Peña Battle y aquí hacemos intersección con la famosa avenida San Martín yo esa avenida San Martín la llamaría una calle porque la verdad es demasiado angosta para hacer una avenida y el más gustuoso puente que se ven muy elegante la verdad de la máximo gómez con John FKN bueno llevamos un recorrido del que iniciamos el video de unos 16 minutos es decir que tú puedes cruzar un domingo desde Villamella hasta la John F. Kennedy y Máximo Gómez en 16 minutos no sé un día de semana cuánto cuánto te puede costar creo que eso hay que multiplicarlo por 5 me parece eso te tardaría en este tramo más o menos una hora aproximadamente una hora y tal vez un poquito más porque o bueno tal vez más exacto porque sabemos lo difícil que se pone la ciudad de lunes a viernes y más viniendo hacia el mismo centro de la ciudad pues creo que es más complicado todavía bueno vi que el carro me marcó me marcó que tenía que le falta aire en una que le falta aire en una de las que le falta aire en una de las gomas espero que no que no sea que esté pinchado no sé qué problema había porque había uno atrapitando bocina luego en la MED no autorizó que avancemos no sé realmente qué pasó si viene una ambulancia o algo yo no la vi aquí hacemos intersección en el otro puente fabuloso de la famosa avenida 27 de febrero también es un poco más pequeño este puente pero también es llamativo continuamos el recorrido como le conté al inicio del video hasta donde finaliza la avenida máximo gómez que es en el malecón de Santo Domín de Santo Domín tengo un video de la máximo gómez anterior a este recorrido que también si tienen curiosidad lo pueden mirar pero quise completar todo el circuito más allá de que ya la grabé en algún momento quise completar toda la ruta entera desde Villamella hacia acá para que el video quede más completo y que la gente más o menos se oriente un poco más para los que no para los que no conocen hay muchas personas que que no conocen Santo Domingo y que a través de este canal pueden hacerlo entonces le damos esa posibilidad de no interrumpir el video más allá de que hayamos grabado anteriormente la avenida máximo gómez es un recorrido que hicimos de norte a sur desde Villamella hacia la ciudad de Santo Domingo finalizando en el famoso malecón avenida Simón Bolívar cruzamos ahí también le pondría el nombre de una calle calle Simón Bolívar también porque son avenidas pero son muy angostas una avenida es como la máximo gómez y ya nos quedan algunos tres minutos para finalizar este recorrido ya desde aquí se puede visualizar el malecón allá al fondo donde termina esta avenida la avenida la verdad esta avenida es bastante concurrida es bastante tránsito para ser domingo y mucho más a esta hora son las 8 y 17 minutos nosotros arrancamos un poquito antes de las 8 bien temprano ya hay mucho tránsito en villamella y mucho tránsito siento el carro un poquito lento como pesado porque le falta aire a una de las gomas así que lo voy a revisar tan pronto termine este recorrido pero si no está para doblar todavía como que el doblo si la flecha está roja bueno mi gente gracias una vez más por acompañarme a este hermoso recorrido por la ciudad de santo domingo viniendo desde villamella acompañó a que se suscriban los que no están suscritos a mi canal y muchas gracias por acompañarme a este recorrido metro city blocks los que no están suscritos a mi canal y Gracias.